El Papa Francisco volvió a alzar la voz este domingo después del Ángelus Dominical. Se dijo entristecido por lo que ocurrió en el Hospital Anglicano y en la parroquia ortodoxa griega de San Porfirio en Gaza. ¿Qué sabemos? Hubo bombardeos. Renuevo mi llamamiento para que se abran espacios, siga llegando ayuda humanitaria, se refiere a Gaza, y se libere a los rehenes. Le pide a jamás. La guerra, dijo, es siempre una derrota. Es una destrucción de la hermandad humana. En el nombre de Dios, deténgase, dijo. Más tarde, charló por alrededor de 20 minutos con el presidente Joe Biden. Y el tema fue ese, justamente. Pero la guerra sigue, incluso con más intensidad. Hay bombardeos de ambos lados. Más de Israel que de Hamas. Y las bombas llegaron ayer a una mezquita de Jenin en Cisjordania. Y hubo lamentablemente muertos. También hubo bombardeos en Damasco y Alepo, los aeropuertos. Y también continúa el lanzamiento de bombas de Hamas contra el territorio israelí. Pedro Sánchez, presidente de España, charló hoy con el primer ministro Netanyahu. Y además de reiterarle su solidaridad, emitió en un tuit, y su derecho a defenderse dentro, dice, de los límites del derecho internacional humanitario. Y le comentó su preocupación por la protección de civiles y la necesidad de que la ayuda humanitaria llegue a Gaza de manera suficiente y sostenida. Para ello, dijo, es necesario un alto al fuego. Hay que evitar, agregó, que el conflicto se extienda al resto de la región. Debemos abordar una solución definitiva para la paz, basada en la solución de dos estados, Israel y Palestina, que coexistan en paz y seguridad, dijo el presidente español. Pero, por otro lado, Israel advirtió en voz del ministro de defensa que la ofensiva terrestre en Gaza será larga y que jamás no existirá jamás. El tiempo que le lleve calcula hasta tres meses. Preocupante declaración. Washington teme que el conflicto se intensifique y afecte a otros países de la región. Mismo posicionamiento que España. Según dijo hoy el secretario de defensa, Joe Austin, en una entrevista para la televisión. Los ataques en esa parte del mundo han causado para Gaza más de 4.600 muertos. Lamentablemente, el 70% son niños, mujeres y ancianos. Y más de 14.000 heridos, la mayor catástrofe humana de la historia en la franja de Gaza, donde viven 2.3 millones de palestinos. Y de parte de Israel. El grupo jamás ha causado 1.400 muertos. Más de 1.000 son civiles también. Es la mayor masacre de la historia de Israel, además de 212 personas secuestradas y un centenar de desaparecidos. El Papa Francisco pide, paren las bombas en nombre de Dios. Ojalá, quírala, le hagan caso. Pero algunos lanzan bombas en nombre de Dios.